¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Porque tú eres vida también, eres eternidad, inmortales Porque tú eres vida también, eres eternidad, inmortales Porque tú eres vida también, eres eternidad, inmortales Y venimos a adorar, en el nombre de Jesucristo Tu vida cambiará, son inmortales Y venimos a adorar, en el nombre de Jesucristo Tu vida cambiará, son inmortales Porque tú eres vida también, eres eternidad, inmortales Porque tú eres vida también, eres eternidad Porque tú eres vida también, eres eternidad, inmortales Porque tú eres vida también, eres eternidad, inmortales Y venimos a adorar, en el nombre de Jesucristo Y tu vida cambiará, son inmortales Y venimos a adorar, en el nombre de Jesucristo Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Y tu vida cambiará, y tu vida cambiará, y tu vida cambiará Gracias por ver el video.